Nací en medio de la napa, en un lugar lejano, pero mi fe era fuerte y contagié mi pasión a los hombres. Mi palabra se transformó en la suya y así mi voz se convirtió en un clamor. He conquistado pueblos, naciones, continentes, el mundo entero. Alejandro Magno, Napoleón, todos cayeron donde yo triunfé. Yo soy el fútbol. Todo el mundo me conoce, pero nadie mejor que William Haley. William Haley. Donde apuestan los que apuestan. Desde 1934.